Estamos en una ludoteca llamada Jade, jamás nuestra amistad dejará de existir. Un lugar donde los chicos se puedan divertir, poder estudiar y poder aprender sus tareas, muchas cosas más, sus derechos, sus deberes. Donde se alejan del pandillaje y las malas juntas, aprendemos la honestidad, el respeto, pero sobre todo se alejan del trabajo infantil. Acá vienen a hacer sus tareas, hacen deporte, salimos a jugar un rato. Recibimos talleres, supimos nuestros derechos, nuestros deberes, que no debíamos trabajar a una corte edad. El grupo de jóvenes que entramos a hacer la ludoteca, hicimos para que nosotros transmitiéramos lo que nosotros aprendimos. Ahora lo hacemos centrar en que estudien y que por nada el mundo trabajen. Yo antes trabajaba llamando gente para que suban a los carros. Se malograba tu garganta, cada rato estar gritando. A veces estaba de hambre, así de sed. Cuando yo me sentaba un ratito, o sea, no, tú tienes que estar trabajando. Me ayudaba a mi mamá a recoger botellas, las vendíamos, hacer pinisol, lejía y llenábamos en bidones botellas y los íbamos a vender. Nosotros fabricábamos el pinisol con formol, alcohol y otras cosas más y todo eso era peligroso para mí. Nos podían transmitir enfermedades, cortes. Una vez cuando me obligaron a quedarme a trabajar, me perjudicó en los estudios porque iban a tomar examen trimestral y falté por culpa del trabajo. A veces perdía clases, faltaba y a veces me perjudicaba a mí porque a veces no hacía la tarea. Ahora mi vida ha cambiado bastante. Ya no trabajo, estudio. Mi mamá tiene un pequeño negocio de hacer empanadas y ofrecerlos y cuando no sale ya volvemos a hacer más y así sale más y más. Yo le ayudo a hacer empanadas a mi mamá, queques, chais. Ahora trabajan haciendo bolsas, ¿cómo se llama? de mercado, trabajan haciendo eso. Sí, ellos ganan más y ya yo me siento en estudiar y ya no estoy trabajando. Los niños deben hacer así como yo, apoyarle a su mamá y no hacer como antes, trabajando. Como ve usted, hay mucho trabajo infantil por todos lados. También sería bueno que creara más ludotecas en zonas pobres como esta, así que los niños no se centren en estar trabajando y que vengan un rato a divertirse y aprender.